¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, yo contigo cada noche es la verdad Y me traes loco pensando en ti nada más No hay marcha atrás, no aguanto más No sigas provocando mil ganas que me puedo salir Todito, todito lo que siento más ya no cabe en mí Te miro y me adelanto el momento Ya no puedo fingir, ya no puedo fingir Dice mi corazón, esto llegó a su fin Te declaro mi amor, lo tendré que decir La verdad es mejor Si a mí me dieras solo una oportunidad De tan solo un momento poderme escuchar Yo sueño contigo cada noche es la verdad Y me traes loco pensando en ti nada más No hay marcha atrás, no aguanto más No sigas provocando mil ganas que me puedo salir Todito, todito, todito lo que siento más ya no cabe en mí Te miro y me traes loco pensando en ti nada más Te miro y me adelanto el momento Ya no puedo fingir, ya no puedo fingir Dice mi corazón, esto llegó a su fin Te declaro mi amor, lo tendré que decir La verdad es mejor No puedo fingir, ya no puedo fingir La verdad es mejor